El ejercicio regular es un hábito conocido por promover una salud óptica. Tal vez lo odias o tal vez lo ames, pero es el hábito más valioso que puedes tener en tu vida. Si tú ya haces ejercicio de forma constante, definitivamente sabes a lo que me refiero. Pero si no has logrado aún ser muy activo en tu rutina diaria, hoy te voy a explicar unos pequeños pasos para empezar con el hábito de hacer ejercicio y convertirlo en un verdadero hábito permanente. Además, descubre por qué el ejercicio puede ser una receta para algo más que bajar de peso. Decídete hacer algo bueno por ti mismo. Si quieres saber cómo, mírate este vídeo hasta el final. Y aquí te lo voy a contar. ¿Cómo estamos majos? Hoy os voy a contar cómo empezar a hacer ejercicio partiendo de cero. Así, si nunca has hecho ejercicio o no lo llevas practicando desde el instituto, seguramente tienes en la cabeza una pregunta. ¿Y cómo empiezo yo a hacer ejercicio desde cero? No te preocupes. Yo aquí hoy te lo voy a explicar. Y el primer paso ya lo diste al interesarte y saber algo más sobre rutinas de ejercicios y buscar la información adecuada te pone ya un pie y medio en la ruta saludable. Ya que sea que lo hagas por bajar kilos o por mejorar tu salud, hacer ejercicio regularmente te da beneficios que tendrán un impacto positivo a corto, mediano y largo plazo. Te ayudará a mejorar tu salud o a revertir algunas enfermedades que están relacionadas con la mala alimentación y hábitos sedentarios. El ejercicio también te ayudará a tener una apariencia más agradable. ¿Cómo? Pues al ponerte en buena forma física, el ejercicio también te ayudará a prevenir enfermedades crónicas. Aumenta tu fuerza física, te ayuda a liberar estrés y tensiones. ¿Qué? ¿Necesitas saber algo más para calzarte unas zapatillas deportivas y empezar a hacer un poco de ejercicio? Para comenzar a realizar actividad física, toma en cuenta la siguiente palabra, FIT. Esta palabra significa frecuencia, intensidad, tipo y tiempo. Tranquilos, no se me alterarse ni se ponga nervioso a nadie, que esto no es nada raro. Que ahora os voy a explicar uno por uno porque es importante que sepas todo esto antes de empezar. Frecuencia. La frecuencia significa el número de días que vas a hacer ejercicio durante la semana. El ideal en una persona que está entrenada es 5 días por semana, pero como este no es el caso, ya que quieres empezar de cero, conviene empezar con 3 días por semana, durante unas 2 o 3 semanas. Después de este tiempo, tus músculos y tu corazón se irán acondicionando para hacerlo con más frecuencia. Y algo que siempre he dicho, y es muy importante, los días de descanso. Estos serán necesarios para recuperarte y volver al día siguiente a hacer ejercicio. Tan pronto comiences a hacer el ejercicio, con más frecuencia irás adquiriendo el hábito de este. Y cada vez te costará menos trabajo ponerte la ropa deportiva para salir a hacer deporte. Ya lo verás. Intensidad. La intensidad es el grado de esfuerzo que haces durante el ejercicio. Debes comenzar con actividad leve y poco a poco irla aumentando hasta una actividad moderada. Una nota importante es no pasarse nunca. Al principio, el ejercicio de alta intensidad no es recomendable. ¿Por qué? Porque la demanda mucha fuerza, de resistencia y capacidad de tu corazón. Un truco muy sencillo para saber si estás haciendo ejercicio con intensidad leve o moderada, es mirar si puedes mantener una conversación con otra persona sin que te se vaya el aire. Por ejemplo, una caminata o corriendo tranquilamente. Si te sientes mareado, que se te va el aliento o te duele la cabeza, es momento de parar. Ya que tu cuerpo te está diciendo que vas pasado de vueltas y que no es bueno para ti cuando aún estás comenzando. Tiempo de actividad física. Aquí puedes escoger la actividad física que más te guste. Esto es esencial para que puedas motivarte y sobre todo para que al comenzar a realizar actividad física lo disfrutes. Puedes comenzar a realizar actividad física caminando. Son unos 30 minutos y lo que os dije el día, el primer día, ver el link del vídeo aquí arriba. Sal con una amiga, con tu mascota y disfruta del momento y empieza a hacer ejercicio acompañado. Porque así el nivel de abandono es menor. Otras actividades físicas que puedes comenzar a realizar son la natación, el ciclismo, correr, bailar. Pero las tienes a montón. Por ejemplo, si trabajas en una oficina y tus horarios son apretados, no te preocupes. Por pequeños cambios que te impliquen moverte un poco más y ser más activos, será mejor. Por ejemplo, estaciona tu coche más lejos de la oficina. Y también puedes bajar las escaleras en vez de coger el ascensor. Otra buena opción es ir a un gimnasio o tener un entrenador personal. Pero te recomiendo que alguien valore y haga un diagnóstico de tu estado físico. También te puede ayudar a fijar unos objetivos. Yo aquí no te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Ya que esto es muy personal e intransferible. Y cada persona es un mundo. Cada uno tiene que ir buscando su propio objetivo. Y necesitará un plan u otro. Así mejor que para asesorarte que un entrenador personal. Tiempo de actividad física. Por ejemplo, comienza realizando 20 minutos de actividad física. Planteando como objetivo que para la primera semana termine realizando 30 minutos. No olvides que para comenzar a realizar actividad física puedes pasar por un calentamiento que dura aproximadamente de 5 a 10 minutos. Y después al finalizar nunca olvides hacer estiramientos. Aquí arriba os dejo el link del vídeo que tenemos del calentamiento y estiramiento de músculos. Así pues chavales, estos son unos pequeños consejos para empezar a hacer ejercicio. Hoy no os traigo ni rutinas, ni retos, ni nada de eso. Hoy os traigo unos motivos y unas pautas para empezar. ¿Por qué? Porque empezar es difícil. Yo os lo digo por experiencia. Porque buscar un poco en vuestra memoria. Y si no os acordáis os pongo esta foto. Que no chavales, que no se os ha puesto una mota de polvo. O tenéis sucia a la vista. Este era yo hace dos años. Y ahora ya veis. Pero como os digo, lo difícil no es empezar. No es poner la primera piedra. Que también. Lo difícil y complicado es poner la segunda. Y la tercera. Y la cuarta. Y poco a poco, subiendo la pared y con unos cimientos fuertes y asentados para que nuestro castillo no se venga abajo. Y esto ha sido todo por hoy. Más adelante, si hoy no os he logrado convencer, os daré más motivos para hacer deporte. Pero yo creo que de momento estos son suficientes. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo chapa de hoy, no olvide darle un me gusta. Y si no quieres perderte nada de lo que queda por venir, sobre vídeos de nutrición, mi historia, nuestro reto y sobre todas las carreras y locuras que nos quedan por hacer, suscríbete a este canal. Trabaja duro para que tus ídolos un día sean tus rivales. Diviértete y disfruta. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego, locos!